¡Hola Peña! ¿Qué tal? Aquí es Samuel. Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo, un nuevo capítulo del Splay de Fallout 4. Bueno gente, bienvenidos aquí a Fallout 4, a este mundo post-apocalíptico. Bienvenidos al yerno de la Commonwealth. Pero bueno, como siempre, antes de empezar cualquier vídeo, agradecer a todos los que estáis del otro lado de la pantalla. Y nada, solo espero que paséis un buen rato en compañía de un servidor. Como siempre digo, es lo más importante, disfrutar, pasarlo bien en este mundo de los videojuegos. Vale, son las 4 y cuarto de la mañana. Acabo de llegar a trabajar y bueno, he dicho, mira, no tengo sueño. Como suelo llegar a trabajar a las 6 de la mañana, pues hasta las 6, 6 y media, 7 no tengo nada de sueño. Entonces bueno, voy a aprovechar y voy a grabar este capítulo de Fallout 4, no tenía ganas de jugarlo. Es decir, como ya es muy tarde, voy a intentar hablar lo más bajo posible para no molestar a los vecinos, ¿no? Que por supuesto, tampoco hay que estar aquí gritando, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir misiones. Vamos a continuar con las misiones principales del juego, no de ninguna facción, sino las principales. Vamos a hacer el nivel molecular, que como recordáis, conseguimos el chip de un cazasid. Que lo matamos y conseguimos ese chip. Pero ahora lo que tenemos que hacer es, como pone aquí a la derecha, tengo el chip del cazasid, pero no sé cómo descifrarlo. La doctora Amari sabe mucho sobre la tecnología de los sids. Debería pedirle ayuda. La doctora Amari, si recordáis, fue en un capítulo donde tuvimos que ir allí para ver los recuerdos que tenía, ahora me acuerdo el nombre, esa persona que luego explicó toda la historia en el cerebro, ¿no? Todos sus recuerdos, ahora me acuerdo cómo se llamaba. Y que de ahí supimos que para la única manera para llegar a la facción del instituto es una teletransportación, ¿no? Bueno, ahora tenemos que saber ahora descifrar el chip, ¿no? Para así acceder a esa facción, ¿no? Vale, entonces vamos a continuar, vamos a ver el mapa donde estamos. Vale, esta zona de la Goodneigh por aquí. Bueno, de todas maneras, me duele todo. La espalda a los pies. Bueno, decir una cosa, que yo antes de jugar he estado por aquí pateando el yermo y tengo aquí un nuevo compañero, Hancock, que era uno de los jefes de Nightbird. Uno de los jefes de... lo acabo de decir antes. Vale, de Goodneigh por aquí, y decidió por acompañarlo, ¿no? Entonces vamos a ir con este compañero, el Hancock. Hancock, una buena película de Will Smith. Si alguno la vio, está muy interesante. Es un Superman, ¿no? Así era Superman, o así con superpoderes. Pero un poco... particular. Hancock. También tengo que ir con Valentine. Tengo aquí a muy un de peña aquí en este también. Bueno, otra vez ya os enseño mejor cómo va el tema. Vale, vamos al mapa y vamos directamente a algo más cerca. Vale, paso... vale, vamos aquí a la Goodneighbor y de ahí vamos hasta allá. Vale. Cada número de todo sobre cerraduras que consigas mejora ligeramente el punto de apertura al abrir cerraduras. No está nada mal, que a veces las cerraduras... Tienen lo suyo, ¿eh? Hogar, dulce hogar. Hogar, dulce hogar. Vaya, menuda armadura. Tengo un segundo. Vale, que estará aquí. Sí. ¿Te gustó mi servo armadura? No armadura, servo. Al matar al SID me quedé con su atuendo. Está muy bien el atuendo. No lo enseñé antes. La os voy a enseñar ahora. Voy a salir. Mira. Este es el atuendo del cazasid. Y como veis... Inventario, atuendo... Uniforme de cazasid. Mira. Tiene 30, 15, tal, 15. Está muy bien. De sube resistencia y pericia. Está muy chulo. Vamos a entrar. No sé si nos hace falta entrar aquí dentro. No, vamos a salir. Vamos a salir. No sé si nos hace falta entrar. Ya estamos aquí. Bueno, a ver qué me dices. Firma. ¿Te lo pasas bien en Goodneighbor? Es una gran ciudad, ¿eh? Vale, si tú lo dices. Cogemos el libro de texto quemado. Aquí fue eso donde entramos. Y entramos en la memoria... Mira, aquí hay más gente. De Kellogg. Ahora me acuerdo. Se llamaba Kellogg. Has vuelto. El mar resplandeciente. Virgil, ¿qué ha pasado? Ayuda de Virgil. Descodificar chips. Encontré a Virgil. Sabe cómo entrar al instituto. Pero necesito un código de un chip de cazasins. ¿Un chip de cazasins? ¿Peleaste con un cazasins? Dios. Por desgracia, no puedo ayudarte. He trabajado con muchos synths, pero nunca con un cazasins. No sé qué hace ese chip y mucho menos cómo descodificarlo. Pero hay gente que quizás sí. Trabajé con un grupo que, bueno, son los únicos que conozco que podrían burlar la seguridad del instituto. Se llaman el ferrocarril. Vale, sí, sí. De acuerdo, ya los he encontrado. El ferrocarril, ¿eh? ¿Qué opinas de ellos? Llevo años trabajando con ellos, pero son muy reservados. Ni siquiera sé quiénes son hasta que me traen a un synth. Son los únicos que conozco que tienen al menos una posibilidad de descifrar ese chip. Vale, a tocar el ferrocarril. Espero que puedan ayudarte. Vaya, hombre. Vaya, vaya lo que me acabas de... Doctora Amaril. La mente es algo muy delicado y tú has sufrido mucho. Ten mucho cuidado. Opa. No me has ayudado nada. Tengo que marchar. Dice que no le va el rollo... Vale, tenemos que ver el ferrocarril. Pero bueno, el ferrocarril ya, de todas maneras... Ya lo hemos descubierto. En uno de los capítulos. Que, por ejemplo, para que veáis el mapa, misiones... Vale. Por ejemplo, aquí. Esta es la segunda misión del ferrocarril. ¿Ves? Deikon quería ayudarme a unirme al ferrocarril. Eso ya lo hemos hecho. Y luego la quedada del ferrocarril era... No, sigue la marca o algo así. Obtener una pista. No, tampoco era esto. Aquí, camino de verdad. Aquí fue donde encontramos el camino para acceder a la facción del ferrocarril. Bueno, vamos al mapa. ¿Dónde tenemos que ir ahora? Vale, aquí. No estamos muy lejos. Estamos cerca. Perfecto. Sí, sí, sí. Vale, vamos allá. Por la derecha. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Vale. Me lo llevo. Vaya. Componete de cafecita. Tranquímica. Vale, hay que ir ahí a la derecha, ¿no? ¿Será que hay que entrar aquí dentro? Bueno, vamos a ver que hay aquí dentro. Por ahora nunca había entrado en esto, ¿eh? En este sitio. Que yo recuerde. No. ¿Me saque? ¿Algún problema? Ah, sí, entré aquí. Aquí es donde estaba el compañero mío. Era jefe de estos. Bonito Pip-Poi. ¿La quieres matarlo para tenerlo? Está aquí abajo, tío. ¿Dónde es por aquí, tío? ¿Dónde es? No. ¿A ver dónde es? Aquí afuera encontré a Hancock. Vale. Nada. Marca para ahí, tío. No sé dónde puede ser. Eh, solo la patrulla. Por aquí. ¿Será por aquí es mejor? Sí. Ah, es aquí, tío. Ah, mira, lo chulo. Ah, mira, lo chulo. Ah, chulo. Voy a hacer un guardado, que siempre se me olvida. Venga, como pasa lo que pasa. Que luego, te metes el morillo, la palmas, y tienes que volver a empezar todo al principio por un guardador. Bueno, vamos a hacer un guardar rápido. Tengo una nueva partida. Perfecto. Vamos por aquí. No mueres, eh. Esta arma que controla, 10 milímetros, no falta recargar, eh. Tiene munición limitada. Que eso es lo bueno, tío. Voy a ver una cosa en ajustes gráficos. Eh, no, pues aquí, juego, tampoco, no. Debería ser en gráficos, pero no me aparece. Fundido de hierba, plenares, rojo, no. No, no quiero esto. Quería poner los FPS estables a 60, pero no me aparece. Fuera, amigo. Y tú también vas a poder, ¿verdad? Toma, otro menos. Otro menos. Esto me dio, eh. Vale, un momento. Voy a hacer una cosa. Me he quedado sin batería. ¿Qué ha pasado? Sal de aquí. Sal de aquí. Vale, voy a poner, eh, cargar, la batería de los cascos. Perdonad, eh. Listo, perdonad, eh. Vale, entonces, ahora, vamos a poner, eh, esta. Vale, por lo menos. Venga, afuera. Vale, que hombre. Vale, no te rata ahí, eh. Ahí hay una torreta ahí, por cojones. Vale, fuera, ya está. Listo. Vale, aquí cogemos zapas. Munición, munición, munición. Estimulante. Vale, me gusta. Vale, vale, vale. Me interesa. Vale, vale. Perfecto. A ver qué hay aquí. Nada más importante. Vale, vale. Mira fija, gatillo sensible, rifle D. A ver. Hostia. Mira fija, gatillo. Bueno, no está mal, eh. Me la voy a llevar. Seguimos. Seguimos. Vale, aquí está el portante. Biométrico. Me gusta. Hay que ir por aquí. Haciendo el pit boy. Chapa, horquillas. Muy bien. Me gusta. Bueno, es que estamos encerrados, ¿no? Aquí estamos encerrados. Seguimos. Y aquí no hay nadie. Vale. Vamos por aquí. Vaya. ¿Cómo pasamos por otro lado? Por aquí. Vale. Perfecto. Seguimos. Queda muy lejos. No, está aquí al lado ya. Es por aquí. La motica. Muy chula. Una Harley Davidson. Que ahí pone Loth. No sé qué. Bueno, pues aquí. A ver. ¿Es de aquel lado? Está cerrado. Es por aquí tampoco. Tampoco. Por aquí. Vale. Es aquí. Llegamos. Muy bien. Vale, tenemos que ir hasta el ferrocarril. Vale. Bueno, pero esto ya está hecho ya. Ya lo hicimos. En la misión a esta que encontramos este ferrocarril. Esto ya lo hicimos. Esto ya lo hicimos, amigos. Pero bueno. Habrá que hacerlo otra vez. Esto ya lo habíamos hecho. Bueno, pues vamos. Vamos a ir otra vez. Venga. No, no es por aquí. No, 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 no. Me he equivocado. Me he equivocado. Por aquí no es. Vaya como tarda esto, ¿eh? En entrar. No, no. Aquí no es. Vamos a ir fuera otra vez. Entrar aquí es un infierno, tío. Tarda la de Dios. Bueno. No veía nada, tío. Vale, el ferrocarril estaba por... No, no, por donde era la entrada. No me acuerdo donde era la entrada. O sea, arriba. No, tampoco. Un poco perdido, ¿no? La entrada no era por aquí. Por aquí no era, tío. Era bajar, ¿no? ¿Dónde estaba la entrada? Por aquí, vale. Ya estamos. Pasea, pasea. No, 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 no. No. Ah, sí, sí, por aquí. Aquí. Exacto. Exacto. Desde moda. Perfecto. Tengo aquí un informe. Parece una historia de cómic. Bueno, claro, al hacer esto en la misión anterior hemos avanzado todo esto. Está muy bien. Ni idea. Ojo. Ah, sí. ¿Qué has oído? Con que una misteriosa persona desconocida acabó con un cazasins. Sola. Algo de lo que no sé si sería capaz el mejor agente del ferrocarril. Y esa persona desconocida eres tú. Por mí perfecto, pero ¿por qué lo hiciste? Descifrar. Código instituto, descifrar. ¿Sabes algo sobre cómo descodificar un chip de cazasins? ¿Tienes uno de sus chips intacto? Sígueme. Ahora. Vale, te sigo. Perfecto. Desdemona. O desdemona, mejor dicho. Tiene la central de Desdemona. Vaya nombre. Amiguita. Ahora se va a teletransportar por la puerta. Cuartel general del ferrocarril. Descodificar un chip de cazasins es una operación muy delicada. Pueden salir mal un millón de cosas. La más leve sería perder los datos. Afortunadamente, tenemos al hombre adecuado. Bueno, vamos a dejar aquí la armadura. Salimos. De queda. Perfecto. Hostia, vaya a lo que hay aquí, lo que tienen aquí montado, ¿eh? Si no has venido para salvar a nuestra visita, tiene un chip de cazasins. ¿Qué? ¿En serio? No tengo nada de decirte. Tom el chapuzas. Tom te puede conseguir el código. Pero cuando acabe, nos quedamos con el chip. El chip es mío. Ni hablar. Ese chip es mío. Para cualquier otra persona de la Commonwealth, solo tienes dos chapas de chatarra. Con nosotros, esos datos son de un valor incalculable. Pero no te vamos a dar eso sin más. Ven a verme otra vez si cambias de idea. No, 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 no. Cuidado. Desde Mona. ¿Te has decidido? Te descodificamos el chip de cazasins, pero después será nuestro. ¿Hay trato? Vale, lo quieres, venga. Es vuestro, venga. Vale, es vuestro. De acuerdo. Tom, adelante. Vale, pequeño chip de cazasins. A ver cómo le va contigo al analizador de circuitos. A ver, venga. Descifra el chip. Ya. Estamos dentro. Tenemos acceso al chip. Un toque a los conectores analógicos. ¿Qué? Venga ya. No te cuelgues. Aguanta ahí. Lapsus de memoria. Ya llega. Algoritmos de encriptación. Vale, seguimos en marcha. Venga, va, venga, va. Han añadido más decimales al último cifrado. Esto va a ser... Complicado. Muéstrame ese patrón. ¿Dónde está? Espera. Usan la misma función logarítmica que el generador de claves. Uff. Hemos tenido suerte. Ya te tengo. Mierdecillas. Mierdecillas. Te tengo. Venga, venga. Vamos. Enséñame ese dulce número base. Y lo tenemos. Tenemos el código. Jajaja. Deja que te cargue eso en una holocinta. Buen trabajo, Tom. No sé si tendremos tantas cosas. Suerte la próxima vez. Muedo con Virgen. Empieza a trabajar con el resto del chip. Y tú... Me gustaría seguir trabajando contigo. Si te interesa, avísame. Pero dejemos las cosas claras. Si usas esos datos y descubres algo sobre el Instituto, compártelo con nosotros primero. Si no lo haces, tendremos un problema. Paso de ti. No voy a compartir nada contigo. Vale. Aquí hay una para arreglarse las armaduras. Mira, mira. Pero bueno, por ahora no tengo nada más. Vamos a poner que echar un vistazo a ver que hay. Ventiladores. Aquí hay un millón de pijadas. Para dormir. Voy a dormir un cacho. No, tengo el dueño. No puedo robar. ¿Qué hay aquí? Hostia, lo que hay aquí, chaval. Iniciando análisis de recurrencia con método Vibroviano. Pam es esta. Terminado de unidad central de Pam. Ah, podría hacer aquí muy alpijadas, pero bueno, voy a pasar. Vamos a coger la salud madura y no nos complicamos la vida. Marchamos de aquí. Venga, Hanko, vamos para allá. Vamos, Hanko, vamos. Si cada vez que tenemos que venir al Café Recuerde, tenemos que pasar todo esto de la iglesia y demás, joder, va trayecto, ¿no? ¿Se puede hacer un viaje rápido o qué? A ver. ¿Dónde hay que ir ahora? Ah, toma por saco. ¿No podemos ver? No sabía. Lo sabía, lo sabía. Vale, paso de ti. Salimos de aquí, pero ya. Vale, está aquí a la izquierda, ¿no? Vale, pillado. Según momento es a la derecha, mejor dicho. Salimos y viaja rápido hasta ahí. Sin pensarlo. Venga, va, amigos, venga. Joder, como mejor de aquí estoy aquí esperando con la pantalla en negro. Está un poco lento hoy el juego, ¿eh? Bastante lento. Muy lento. Vale, perfecto, venga. Vamos ya a la zona. Muy bien, vamos. Viaja rápido. Sí. No le hemos ayudado, ¿eh? Ah, tenemos que leer la holocinta, ¿eh? Vamos a leer la holocinta. Inventario. Eh, ¿dónde estaba? Otros. Olocinta, 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 olocinta. ¿Dónde está? ¿Aquí no está, o qué? No, 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 no. Contraseña, nada, nada. Contraseña, tal, tal. Nada. Datos de chip, acá está, aquí está. Por lucir. Datos. Formato de chip, pero no he contado. ¿Y esto? ¿Qué cojones es? Bueno, no, sí, la verdad. A ver. A ver, Virgil, aquí estoy. Habla. Oiga. Ya no sabía si te volvería a ver. ¿Has conseguido lo que necesitabas? Sí. ¿Tengo algo para mí? ¿Tienes algo para mí? Lo tengo. Tengo el código. Supongo que no debería sorprenderme. Pues no. Después de todo, te deshiciste de Kelo. No sería muy disparatado que eliminaras a un cazasins. Por supuesto que lo hice. ¿Cómo conseguiste descodificarlo? Con la ayuda del ferrocarril. ¿Importa? Amigos. Amigos. He hecho algunos amigos en la Commonwealth. A ti te va mejor que a mí. Con una cara como esta, no voy a hacer muchos amigos. Yo si quieres, soy tu amigo. Yo también he estado ocupado. Hice lo mejor que pude, por lo que recordaba y por cosas que he oído con los años. He preparado unos diagramas. No fue fácil. Estas manos son ridículas. Tengo el pulso hecho una mierda. Esta es la explicación sencilla. Construye un dispositivo que piratee la señal que el instituto usa para teletransportar los cazasins. Construye el dispositivo. Y envíate tú. ¿Sabes lo más curioso del diseño? Esa emisora de música clásica. Es la señal del transporte para el repetidor. Los datos están en frecuencias armónicas. Las has estado oyendo todo el tiempo. Quiero dejar claro que esta no es mi especialidad. Yo era de biociencias. No de ingeniería. No de ingeniería. Los que trabajan en distintos proyectos. Ya lo entenderás. Ya lo entenderás. Pero si puedes construir este dispositivo y hacer uso de ese código, deberías ser capaz de aturar la señal del repetidor del instituto. ¿Puedes? Quiero decir, ¿puedes construirlo? ¿Tienes gente que te ayude? Es mucho para una sola persona. Hasta para ti. Venga, hasta el otro lado. Lo tengo controlado. Bien, bien. Porque tienes que entrar ahí. Por el bien de los dos. Para contar también la dosis para él. Es nuestro trato. Te he ayudado mejor a dosis. Encuentra ese suero. Es mi única esperanza de ser normal. Así que encuéntralo. Y ahora vamos. Toma esto y ponte manos a la obra. Haz lo que haga falta. Llama a quien conozcas que pueda ayudarte. Vaya liada. Porque ahora me pone para hablar con una de las tres facciones. Misiones. Opcional. Consiga ayuda para construir el trato de señales. Habla con la hermandad. Consiga ayuda para construir el trato de señales. Habla con los Minutén. Bueno, el mapa. Hay tres puntos. Vale. Esto es... Habla con hermandad. Habla con los Minutén. Y la otra... ¿Por dónde andará? Hasta aquí abajo. Vale, aquí. Uno aquí. Con el ferrocarril. Con la hermandad. Venga, vamos con la hermandad. Vamos con la hermandad. A ver qué nos dice. Yo creo que estamos llegando al punto de no retorno. Estamos llegando al punto de no retorno. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Que estamos llegando al punto de no retorno. Y ahí, supuestamente, creo que voy a decir que no. Porque todavía me quedan algunas misiones. O no, todavía queda mucho. No lo tengo yo muy claro. Eso de hablar con las tres facciones. Es como que te dice que luego vas a tener que escoger una de ellas. Hablamos con estos. A ver qué nos dicen. A ver si nos he echado una mano. Con el jefe. A estas alturas habrás deducido que nuestra llegada a la Commonwealth no fue una coincidencia. Estamos aquí por una lectura energética registrada por el equipo del Paladín Dance. Según nuestros escribas, la lectura indicaba un nivel de tecnología que solo el Instituto podría lograr. Exacto. En cuanto salió a la luz esta información, tuvimos clara nuestra misión. El Instituto y todo aquel responsable de la creación de los SINTS debe ser eliminado. Totalmente de acuerdo. Para alcanzar este objetivo, debemos localizar la sede del Instituto. A eso vengo. A que me ayudes. A los escribas que investigaran meticulosamente la Commonwealth, pero han vuelto con las manos vacías. La única explicación lógica es que estén bajo tierra. Ahí es donde necesito tu ayuda. Esquemas de virgen, tu día de suerte, tu día de suerte. Quizá conozca una forma, sí. Puede que sepa cómo entrar en el Instituto. Creo que en esta historia hay algo más de lo que me cuentas. Pero por lo que he visto de ti hasta ahora, estoy dispuesto a fiarme. Y ahora permíteme satisfacer mi curiosidad un momento. Dime por qué tienes tantas ganas de entrar en el Instituto. Mi hijo. Por mi hijo. Creo que son los que secuestraron a mi hijo. El Instituto se aprovecha de los débiles para sus propios fines. Juntos, les haremos pagar por sus crímenes. Exacto. Me adelantaré e informaré a la supervisora, Ingram. Dirígete al aeropuerto y ponte a trabajar en tu proyecto enseguida. Vale. Lo averiguamos. Vale. Completado. Consigue ayuda para construir el... Vale, perfecto. Muy bien. Ya está. Solucionado. Y no tengo que hablar con nadie más. Volvamos con la hermandad. Tampoco le hemos dicho lo que... Todo lo que sabíamos. Lo hemos dejado ahí entre medias. Ahí quedó. Muy bien. Perfecto. Hay que ir al aeropuerto, ¿no? Sí. Volamos al aeropuerto. Muy bien. Vale. La hermandad del acero piensa que los necrófagos somos monstruos. ¿Es un necrófago? La Ingram, venga. ¿Quieres que te abran expediente? Tranquila. Les enseñaré quién es el monstruo. Tranquilo. El maestro Maxon dijo que me ayudarías con el interceptor de señales. Por lo visto, ahora eres tú quien toma las decisiones por aquí, ¿eh? Está bien. Venga. ¿Qué hace tu nuevo dis... El maestro Maxon dijo que me ayudarías con el interceptor de señales. Por lo visto, ahora eres tú quien toma las decisiones por aquí, ¿eh? Está bien. Venga. ¿Qué hace tu nuevo dispositivo milagroso? Repetido molecular. Tú eres quien lo domina. Se supone que tú eres la experta. Yo solo tengo estos planos. Está bien, chico duro. Déjame echar un vistazo. ¿Transmisión molecular por ondas de radiofrecuencia encriptadas? Es... Una idea genial. Te lo explico, porque hemos estado detectando lecturas energéticas anómalas por toda la Commonwealth, por no hablar de cómo hacen que sus soldaditos de plomo salgan de las paredes. Y este juguetito te permite apropiarte literalmente de la señal de retorno. En vez de coger al objetivo, te coge a ti. Y luego yo... Impresionante. Una facción del instituto. Puedes construirlo. Basta de jerga. Admirar al enemigo. Sabes lo que haces. Puedes construirlo. Todo eso suena impresionante, pero... ¿Puedes construirlo? Si puedo hacer flotar ese montón de chatarra en el aire... Puedo hacer milagros. Puedo hacer milagros. Venga, va. Es difícil aclarar aquí todos los detalles. Pero me parece que puedes empezar por construir una plataforma reflectora estabilizada. Va a requerir un cargamento entero de metal de alta calidad. Pero seguro que hay mucho en el aeropuerto. ¿Piezas? ¿Puedes darme una lista de lo que necesitaré para esa plataforma? Por supuesto. Aquí tienes una lista de todo lo que necesitas. También vas a necesitar una enorme fuente de energía para poner en marcha el interceptor de señales. Vale, aquí hay que construir algo. Vale. Entonces, ¿ahora qué hacemos? A ver. ¿Qué hay que ir por ahí? Aquí. Vale, de acuerdo. Lo tengo claro. Taller. Vale, es todo esto, ¿no? Especial, estructuras... Mobiliar, recuperación, energía, recursos, ganador... ¿Para qué hay que hacer aquí? Especial. Vale, será esto, ¿no? Ponerte a esto en la misma red eléctrica que el emisor de haces. Espera, espera, a ver si... Es que... Creo que será eso, ¿no? Tengo todo aquí. Chatarra, taller. Chatarra, vale. Taller. Eh... Taller. Pues yo creo que será esto, tío. Desguazar. Vale, acero. Esto no quiero desguazarlo. Esto sí. Esto sí. Esto sí. También. 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 Esto fuera. 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 Una barra. Esto también. Fuera también. Fuera. Fuera. La rueda está también fuera. Venga, sirve todo. Fuera. A desguazar, amigos. La peña me encanta destruir todo. Vamos allá. Fuera. Vale. Entonces. Esto fuera. Esto fuera. Dejamos aquí esto. Estoy gastando aquí núcleos de fusión a lo que quieras. Vale. Esto dejaremos aquí. Esto fuera. Esto lo voy a dejar aquí. Fuera. Madera fuera. Esto lo voy a quitar todo de aquí. No me interesa para nada. Están viejos también. Pero de todas maneras yo creo que ya se puede construir. Vamos a ponerla aquí, por ejemplo. Vamos a ponerla aquí. De este lado, ¿no? Aquí mismo. Vale. Habla. ¿Ya está? Qué guay, tío. Necesita... Corriente. A ver. Vamos a hablar otra vez con ella. Mira, eso te quedas. No. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Es por aquí. Venga, va. Ya está, amigos. ¿Ha habido suerte con la plataforma? Sí. Sí. Ya podemos construir el resto. Bien. Entonces sigamos. Toma una lista de todo lo que necesitamos. Vaya, hombre. Es que hay más cosas. Ya sé que algunas cosas te pueden sonar a chino. Así que estaré por aquí por si tienes alguna duda. Construye la consola, la antena repetidora, construye el emisor de haces, opcional, busca un módulo de sensores, instalaciones de comunicaciones. Muy bien, Ingram. Me pondré manos a la obra. Ojalá tuviera yo tanta confianza. Ah, una cosa más antes de que se me olvide. Es importante conectar los componentes de modo que todas las piezas estén sobre una misma red. De lo contrario, no funcionará. Si necesitas ayuda, estaré en el lugar de construcción haciendo ajustes y cálculos. Te desearía buena suerte, caballero, pero yo también la necesitaré. Vale, esta es la misión de construir a lo loco. Bueno, va. Vamos a dejar aquí la armadura. Aquí mismo. Que me proteja a este la armadura. ¡Hostia, mira! Aquí mismo la voy a dejar. Vale. Otro mapa. ¡Ostras! No, 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 queda lejos. ¡Hostia, hostia! Medalla, muelle de la guardia costera. ¡Uf! Opcional, busca... ¿Son solo esos dos? No hay más. Hay otro aquí. Vale, vamos primero a este. Está más cerca. En cuanto parezca que el necrófago se vuelve salvaje, me lo cargo. Es increíble que los supermitantes fueran humanos. Bueno, este ya está, ¿no? Ya está, esto. Este ya está. Marca aquí. Pues no lo sé. ¿Necesitas ayuda con el interceptor de señales? No, por ahora no. Vale, vamos a estar ya en torcina. Vamos a ver el mapa. Y una está... Aquí. Entonces, más cerca... No está lejos. Aquí. Bueno, gente, bueno, cuando esté llegando a esta zona, voy a cortar ahora esta parte para que no se haga muy largo. Cuando esté llegando a esta zona, empezamos a traer, ¿vale? Venga, nos vemos ahora. Bueno, gente, ya hemos llegado a esta zona, así que vamos a seguir. Tenemos que ir ahora al punto de control militar de San Boston para opcionar, buscar una tarjeta de circuitos en la base militar. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Espera ahí. Vamos allá. Muérete. Me tiro mierda el veneno, ¿eh? Mi cabronazo. A la... A la... A la salvadora. Cago en tu leche... ¿Dónde me dispara, tío? No lo veo. Vale, vamos, por ahora, bien. Vale, trabajo de armaduras... ¡Uf! ¡Uf, lo que hay aquí! Muérete... Vale... Lo pondré aquí... Vale, con chapa, munición... Muy bien, perfecto. Vale, ¿y esto dónde estáis? A ver si encontramos aquí donde tenemos que estar, porque... Aquí a la derecha tiene que estar por aquí, ¿no? Vale... Vamos a mirar bien... Refrigerante... Pintura azul... Nada... Nada tampoco... Un poco... Gominolas... Nada... De armas... No puedo... Escopetas, temorantes, horquillas... Gominolas... 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 Manzanas dandy... Patatas fritas... Vale, a ver... ¿Dónde es esto? Marca aquí... Vale... Marca ahí... Marca ahí... Vale... Vale... Es por aquí, ¿no? Aquí he buscado una tarjeta de circuitos en las bases militares... Bases militares... ¿Dónde? ¿Dónde hay una base militares? Vale... Es por aquí... Ahí, ahí, ahí... Vale... Guardamos... Perfecto... Está ahí la entrada... Artillero... Artillero... Toda la cabeza... ¡Pum! No te deje ni despertar... ¿Qué? Te ven... Pues estás durmiendo, gilipollas... Hostia... Fatman... Ya tengo varios... No voy a llevarme... Esto sí... Esto sí... No... Vale... Perfecto... Vale... Aquí he buscado militares... Para que no se pueda acceder... Perfecto... Vamos a la puerta aquí... Por aquí... Por aquí... Por aquí... Por aquí... Vale... Ahí la llevo... Vamos a abrir esta puerta... Vale... Perfecto... Es nivel experto esto, eh... Difícil, eh... Vale... Vamos a buscar la basura... Como siempre... A los dados... De la Alamon-Well... Los protocolos de emergencia... 1, 7... En... 9... Están activos... Fuera... Fuera... Si estáis en apuros... Acudirá el punto de control... Del sur de Boston... En busca de ayuda... Las coordenadas... Están en el manual de emergencia... Fuera... 2 y 3 más, ¿no? Bien. A ver... ...se dan el reparte... ¡Hostia! 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 ¡Pero, pero, pero! ¡Hostia, lo que he encontrado aquí! En la cabecita, venga. ¡Pum! ¡Ja, ja, ja! ¡Buena cinta, chaval! ¡Venga, cae! ¡Tome, de una vez! Lo que he encontrado ahí, tío. Me muere todo una vez, ¡vamos! ¡Hostia! ¡Este es duro, eh! ¡Vamos! ¡Este es duro, tío! ¡Vale, joder! ¡Vale, joder! ¡Vale! ¡Vale, hombre! ¡Me cago en la leche! ¡Muérete, tío! ¡Joder! ¡Vale! 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 ¡Perfecto! ¡Hostia! ¡Tengo que ir a por la armadura, pero ya! ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba la armadura? ¡No la veo! ¿Dónde estaba, tío? ¡Lo he perdido! ¿Dónde estaba la armadura? ¡Aquí! Lo dejamos aquí. ¿Y la armadura no va? ¡Sí! 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 ¡Toma! ¡Hostia! ¡Qué guay, tío! ¡Nueva armadura, tío! ¡Este escondite es de uso exclusivo militar! ¡Los ciudadanos, incluidos los familiares que no pertenezcan al territorio! ¡Se han expulsado por motivos de seguridad nacional! ¡Cómo mola, tío! ¡Nueva armadura, tío! ¡Hay que poner aquí! ¡Este mensaje se repetirá! ¡Ordanes en vigor! Bueno, esto no voy a leer. ¡Vale! Entradas de registro... Nada... Dona al tal... Tampoco nada... Sujetos... Tampoco nada... ¡Nueva armadura, tío! ¡Qué guay, tío! Esta vez se la polla, ¿eh? A ver... ¿Cómo es? Inventario... Atuendos... Uniforme que haces... ¡Bras bostos! Bueno, no es tan buena, ¿no? Es peor... Y aquí 0-1... Las coordenadas están en el manual de emergencia... Ah, sí, sí, es mucho mejor... Mira el torso, tío... ¡Boooh! Sí, 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 sí... El casco... ¿El torso, mira? Dios... Qué guay, qué guay, qué guay... Qué guay, qué guay, qué guay... Qué guay, qué guay... Qué guay... ¿Cómo lo que hacemos aquí? ¡Uff! Este escondite es de uso exclusivo militar... Los ciudadanos... Incluidos los palpables... Eh... Vamos a ver un comentario... Chazarra... Vale, vale... Ya voy a seguir... Vale, perfecto... Este mensaje se repetirá... Hay que ir por aquí primero... Vamos a echar un vistazo... Ah, esto... Falta aquí algo, hay que mirar, eh... Ahí está... Ah... Personal autorizado... No puedo acceder... Los protocolos de emergencia... 1-7-E... Bueno, vale... La chapa de identificación... Vale, completado... Busca una tarjeta de circuitos en la base militares... Perfecto... Listo... Qué guay... Qué guayicy... Que guay, qué guay... Viento... Sí... outwendez... ��라고 por mucho más de daño... Guay... Guay... ...de uso exclusivo militar, los ciudadanos, incluso los familiares que no pertenecen al ejército, serán expulsados por motivos de seguridad... ...me queda por aquí... ...la silla... ...me entiendo donde lo llevo... ...a ver esto que es... ...es lo mismo que lo otro... ...bueno, entonces... ...me cae por aquí... ...vamos a guardar... ...oh, sí, sí, sí... ...ven para acá... ...núcleo de fusión para mí... ...exacto... ...activar... ...ah, claro, no funciona... ...he quitado el núcleo de fusión como para que funcione... ...oste, nos llevaba arriba esto, eh... ...y arriba cabrá... ...cabrá arriba... ...bueno, igual, si nos da arriba del todo... ...puede ser que haya algo, eh... ...mapa... ...ah, tenemos que ir aquí... ...que vamos primero aquí... ...y luego ya, vamos hasta ahí... ...o aquí... ...quedo con la duda de que... ...podría abrir arriba, eh... ...ah, ya no puedo hacer nada... ...ja, ja... ...bueno, gente, pues nada... ...ya hemos conseguido esta parte... ...que era una misión opcional... ...ahora vamos a ir... ...eh... ...creo que era más cerca... ...por aquí, porque si no aquí tenemos que cruzar el agua... ...vamos aquí... ...y luego vamos a esta zona donde tenemos que ir... ...el muelle de la guardia costera... ...así que nada... ...vamos a... ...hacer viajar rápido aquí... ...vamos hasta aquí... ...y ya seguimos ahí... ...para que no se haga muy largo el capítulo... ...corto esta parte, vale... ...venga, hasta ahora... ...y ya seguimos...